Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo, esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. Estamos enfrentando una represión, represión de la clase dominante en Panamá, los bancos corruptos que lavan dinero aquí del narcotráfico, Rayo Montaño es un ejemplo entre muchos, de corruptos, casos de Brecht, Luapen, Financial Pacific, Panama Papers, entre otros. Toda esa plata se lava aquí. Panamá está en los países de la lista grise de Europa y de la OTE, producto de la lavandería que construyeron en Panamá, lavandería de plata. Pero se han colusionado el gobierno de Cortizo, Carrizo, Melillo, que es el que dirige la caja de ahorro junto a esa banca para imposibilitar que los recursos de Suntra estén bancarizados. Esto es de facto, de hecho. Pero ¿qué ocurre en Panamá? La podredumbre es de tal naturaleza que el sistema judicial no funcione. Estos temas están presentados, pero eso va a transcurrir el sueño de los justos en términos de cómo se tramita. Adicionalmente, hoy ya, la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos está frente a un recurso presentado de apelación, está en silencio. No se pronuncia, lo cual nos obliga entonces a tener que presentar recursos en torno al silencio administrativo. Ese es otro elemento que se está dando. Es decir, para Suntra, esta huelga, que ya está garantizada en todo el país, en la industria, que es la primera acción convocada hoy para alisar la industria de la construcción, eso está arriba del 96%. Las movilizaciones en las calles son parte de la demanda que tenemos en función de apertura de nuestra cuenta y que cese de una vez y por toda la persecución financiera que hay contra Suntra. Y por eso hemos intensificado las acciones y se van a intensificar aún más la próxima semana frente a la arbitrariedad, frente al alto acto delincuencial de las presentes autoridades, frente a la corrupción que existe en torno a la persecución de Suntra. Así que eso es lo que motiva la huelga y las acciones que tenemos en la calle. ¡Fuera la minería de Panamá!